¡Hola mis lunaritas! ¿Qué tal? Bueno, lo primero que quiero deciros es que perdonarme por los días que he estado sin subir vídeos ha sido una cosa de fuerza mayor, estoy todavía en una crisis fuerte de dolor de mi pierna y la verdad que cuando estoy así es que lo único que tengo ganas es de estar tiradita, con la pierna quieta, no me puedo mover con lo cual por eso no he subido vídeos, he fallado 3 o 4 días de subir vídeos porque yo tengo puestos y tengo por costumbre los miércoles y los domingos y creo que he fallado 2 domingos 3 y 2 o 3 miércoles pero bueno, ya voy a intentar ser un poquito más previsora porque normalmente a mí lo que me pasa es que me gusta grabar el vídeo, editarlo y subirlo el mismo día porque ese día es el que me apetece a lo mejor hacer el vídeo de las paletas o de una base en concreto pero que va, me he dado cuenta de que tengo que ser un poquito previsora y tener grabado algún vídeo ahí guardadito por si me pasa esto, pues poder subirlo y no estar tantos días sin subir vídeos yo sé que esto es un hobby, que no es algo como una obligación pero yo me lo tomo así, yo me siento mal si no cumplo con lo que he dicho que he dicho que iba a subir vídeos miércoles y domingo y yo soy la que me siento mal, yo sé que no tengo ninguna obligación pero me gusta cumplir con lo que digo y bueno, pues después de toda esta charlita que os he dado os voy a decir que el vídeo que os traigo hoy es de mi top 5 de correctores bueno, que en verdad creo que va a ser 2, 6 porque hay uno ahí que no lo puedo dejar fuera y al final son 6, es que no puedo dejarlos fuera bueno, deciros que el orden en que voy a ir sacando los correctores no quiere decir que sea el orden en el que más me guste o menos me guste sino sobre la marcha voy enseñando, ¿vale? bueno, pues empezamos el primero, yo sé que ya todas lo conocéis que es el camuflar o el camuflaje o camufla, ya sabéis yo y en inglés el de Catrice es este, ¿vale? yo lo tengo en 2 tonos tengo el 05 bueno, el 005 y el 010 ¿vale? son 2 tonos de los de Catrice este de Camufla solamente hay 3 tonos estos 2 y el 010 que ya es demasiado oscuro yo la verdad que cogí primero el 05 pero según que día prefiero el 10 que es un poquito más oscurito y el 05 a lo mejor lo voy mezclando para iluminar un poquito más la zona ya dependiendo bueno, deciros que este corrector me encanta desde que lo descubrí me encanta es un corrector que cubre muy bien la ojera es cubriente se difumina muy bien se trabaja bien no te hace o por lo menos a mí no me hace nada de plieguecito no se ya verás que lo típico que se te mete entre las arruguitas entre las líneas de expresión a mí con este no me pasa lo que sí es verdad que siempre que me pongo este corrector necesito sellarlo con polvo y nada me gusta mucho os voy a hacer el swatch o como se diga para que lo para que lo veáis es tipo gloss es tipo gloss y a ver aquí mismo es muy cremosito y la verdad es que se difumina muy bien se difumina muy bien y es bastante bastante cubriente a mí este es de mi de mi favorito te puedes llevar perfectamente 8 horas maquillada con él que no hombre a partir de unas ciertas horas va perdiendo cobertura pero sí que es verdad que la cobertura que va perdiendo la va perdiendo muy uniforme no se te ve a parchetones a mí me gusta mucho este creo que está en 2.99 3.99 de todas formas yo voy a dejar el precio por aquí pero si estáis buscando un corrector que os cubra bien la ojera que bueno este se supone que es también tratamiento que tiene tratamiento para las líneas de expresión para las arruguitas pero si estáis buscando uno que no se os cuarte que os aguante que sea bastante cubriente y que sea sobre todo económico porque esto se trata de los de los correctores locos este tenéis que probarlo es buenísimo muy bien de precio también deciros que que es waterproof que aguanta el agua yo la verdad es que normalmente si voy a ir a la piscina o lo que sea yo no me maquillo pero si cuadra que ya os lo he comentado otras veces que he maquillado para ir al médico lo que sea y del médico me voy para la piscina es verdad que aguanta a mí me ha aguantado lo que pasa que ya luego a lo largo del día no te aguanta tanto os lo recomiendo probarlo que os va a gustar el segundo que os quiero enseñar es el de el de Maybelline este el anti edad este como veis lo tengo lo tengo cerrado es una reposición porque ya sabéis lo mani rotita que yo soy y lo he roto entonces cuando se me rompió pude aprovecharlo y lo eché en este botecito y estoy terminando el botecito este y ya luego puedo abrir este bueno este este corrector es mucho más más pesadito que el camufla pero es también súper cubriente para mí este te borra completamente la la ojera el camufla hay veces que según como tengas la ojera te tienes que dar varias capitas con este no este el sistema que tiene es que no lo quiero abrir es una esponjita le vas dando vuelta a estos rojitos hasta que va saliendo el el producto lo bueno que tiene este envase aunque a mí no es que me emocione por la esponjita por la higiene de la esponjita pero lo bueno que tiene es que va a la vez que tú vas girando y va saliendo el producto por la esponjita tiene un ébolo que va bajando 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 entonces se aprovecha muy bien todo el producto todo lo que hay en el bote nada os voy a hacer el swap de este pero es con este vamos lo que pasa que lo tengo aquí para aprovecharlo como ya sabéis es que yo tengo unas manitas que es que todo lo parto y lo partí un momentito a ver así para que lo veáis este es mucho más si os fijáis ahí es mucho más cubriente muchísimo muchísimo más ¿vale? pero a pesar de que es más cubriente en lo que es la ojera cuando lo difumináis voy a cerrarlo que si no voy a poner otro perdido cuando se difumina ¿vale? y lo trabajáis en la ojera es verdad que no se nota pesado no se nota nada pesado es muy cubriente tampoco a mí personalmente no me no me marcan las líneas de expresión va a parecer que todo lo que de todo lo que os voy a hablar digo lo mismo pero yo realmente en un corrector lo que busco es eso busco que cubra bastante y sobre todo para mí lo que más busco es que no me haga plieguecito y que no se me meta porque ya sabemos todas que muchas veces tenemos que estar a lo largo del día con el dedito con el dedito para que quitarnos el plieguecito que se va metiendo pues con este tampoco pasa este tiene también tratamiento es anti edad y es el el borrador y es verdad que te borra la ojera por completo lo que sí que este por ejemplo yo en mi caso cuando me lo pongo sella muy bien la ojera sella no perdón te cubre muy bien la ojera pero este no da nada de luz no es nada luminoso entonces yo normalmente si me pongo este lo que hago que para remarcar por aquí y dar un poquito de luz utilizo el camufla más clarito o cualquier otro lo mezclo pero sí que es verdad que es muy bien de precio este creo que era sobre unos 5 euros bueno igualmente os voy dejando los precios mejor por aquí os lo recomiendo probarlo porque este es fantástico también parece que digo lo mismo de todo pero es que claro os estoy enseñando los 5 que más me gustan bueno el siguiente que os quiero enseñar es el el camufla pero en este caso es de Essen vale este es el tono el tono a ver el tono 10 nudes vale yo si os digo la verdad no sé cuánto cuántos tonos hay de este corrector yo tengo este porque yo normalmente los correctores lo busco siempre un poquito tendría que buscarlos del mismo color de mi piel de la base de maquillaje pero yo siempre los cojo un poquito más claritos aunque a la hora de cubrir la ojera tenga que reaplicar y darle una segunda capita lo prefiero para que me dé luz y me ilumine no me gusta que se me vea pesado pues nada este también me gusta muchísimo es más o menos del estilo de los de Catriz pero sí que es verdad que este para mí a mí me aguanta mucho menos este aguanta mucho menos en la ojera es muy cubriente también os lo voy a enseñar es igual el formato de esto de gloss que para mí son los más cómodos la verdad que son los más cómodos también me da la sensación de que no limpias bien no recoges cuando se está terminando no recoges bien lo que es todo el producto pero para mí son los mejores a la hora de aplicar para mí son los más cómodos incluso ¿vale? este por ejemplo trae el topecito con lo cual cuando tú lo sacas no desperdicias tanto producto porque escurre en el topecito yo normalmente lo que hago con estos envases que cuando ya me va quedando muy poquito lo que hago es quitarle el topecito y lo dejo sin el tope y quiera que no aprovecho ya todo lo que va quedando porque si no nada más que al sacarlo escurre y no te deja nada nada pues este como veis este mucho mucho muchísimo más pesadito que los otros que os he enseñado ¿vale? es se difumina también muy bien se integra muy bien y si os digo la verdad vamos a ver a mí este también me gusta mucho pero de momento de los tres es el que se va antes el que se va yendo más rápido de la de la ojera te deja te empieza como a las cuatro o cinco horas de estar maquillada o te lo reaplicas que si lleva si te ha sellado con los polvos es imposible de aplicar porque se hace ahí una costrita de la mezcla del de la crema con el polvo ¿vale? entonces o te reaplicas un poquito o sabes que a las cinco ahorita así ya se va a empezar a ver gris la ojera porque empieza a irse bueno el siguiente que os quiero enseñar es el 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 otro de Maybelline que es el Firmy ¿vale? este yo tengo el tono quince el tono quince y nada que deciros de este pues lo mismo me gusta mucho me gusta mucho el formato que es igual que es tipo tipo gloss ¿vale? este también tiene muy buena cobertura yo diría que este full cover este te cubre la ojera completamente y te da te da luz un poquito luminoso no es tan tan apagado como como el otro de Maybelline este es más apagado y este no el Firmy es más te cubre muy bien pero a la vez te va iluminando a mi me gusta también mucho la el único pero que le veo que es muchísimo muchísimo más pesado y cuando nos lo yo normalmente me me lo aplico me lo aplico en los dos ojos ¿no? en las dos ojeras espero unos segunditos y ya empiezo a trabajarlo bien con el pincel o bien con el dedito yo normalmente lo extiendo un poquito con el pincel pero me gusta terminar de difuminarlo a golpecito con el dedito para que se integre bien pues con este no podéis esperar ese tiempo porque es mucho más más espeso y se seca muy rápido y luego entonces cuesta mucho más trabajo de difuminar y si no te andas con prisa puede quedar a parchetones entonces con este yo aconsejo que o por lo menos lo que yo hago porque me ha pasado es que me lo pongo lo trabajo y me pongo el otro ojo y lo trabajo porque como hagas eso de ponértelo y trabajes un ojo y este se vaya secando luego no queda igual porque ya os digo es mucho más más espeso es que no sé si espeso es la palabra si es que no sé explicarme muy bien hoy estoy un poquillo espesilla es como más espeso y se seca muy rápido entonces no da tiempo a trabajarlo bien pero es otro de los que me gusta muchísimo bueno y ahora pues estoy entre dos que entonces no sería el tos 5 sería el tos 6 pero bueno os lo voy a enseñar porque va a ser un tos 6 en vez de un tos 5 y es el de el de Wet n Wild el de la gama Photofocus que no me salía yo tengo el E408 que es el light el más clarito que hay de este sí que quiero recordar que pasa como la base que solamente hay dos y este corrector también a ver de los de todos los que os estoy enseñando es el que menos uso porque pero vamos me gusta porque de hecho lo estoy enseñando en el tos es este vale ya sabéis que Wet n Wild no testan animales vale bueno este corrector es es igual es tipo gloss también este corrector es súper pesado o por lo menos para mí es muy muy cubriente se trabaja bien también vamos no es que no se trabaje bien pero mirad es que la diferencia se nota un montón es súper cubriente vale pero es para mí sí se me hace pesado en la ojera de hecho yo cuando uso este porque es muy cubriente y hay momentos en los que tengo la ojera muy muy marcada porque no he dormido por la medicación por lo que sea y tiro de este vale y sí que es verdad que es muy cubriente pero a mí se me hace muy muy pesado es más si uso este no sello no sello con el polvo translúcido porque me resulta súper pesado y otra cosa que también tiene este es que a mí sí me remarca se me meten los plieguesitos se me suele meter pero no deja de ser un buen corrector para mí tiene eso de ese fallito pero como cubre la ojera y como se trabaja le puedo perdonar que se me meta un poquito lo que hago a lo largo del día es ir haciéndome así como hacemos todas y difuminándolo y arreglándolo un poquito y nada y el último que os quiero bueno el siguiente que os quiero enseñar es el de Sephora vale este corrector me encanta es un corrector de larga duración es tratante también y bueno os voy a enseñar es tipo gloss vale como los demás es un corrector que cubre muchísimo muchísimo hay que tener también cuidadito a la hora de ponerse porque ve cunde mucho cunde muchísimo es un corrector que no te marca para nada las líneas no se te mete aguanta muchísimo de hecho dice que es de larga duración y es verdad puedes estar maquillada muchas horas con él que no se va a mover de ahí no se mueve de su sitio tú pones el corrector ahí y ahí se queda luego lo bueno que tiene este corrector que a mí hace que me guste y que sea de mis favoritos es que es modulable es decir tú te pones y y puedes poner capa sobre capa hasta que tú te veas que está como tú quieres yo normalmente ya os digo como es muy cubriente con una sola aplicación voy bien pero tiene de bueno que si a lo largo del día llevas ya 10 horas maquillada lo que sea y porque estás de fiesta o en una comunión o en una boda lo que sea y tú notas que se te empieza a ir por el sudorcito por lo que sea pues al ser modulable puedes reaplicarlo lo llevas en el bolso te das unos toquecitos le das con el dedito y vuelve a estar como nuevo el maquillaje a mí me gusta muchísimo dura muchísimo este sí que es verdad que es un poquito más subido de precio lo dejaré por aquí pero creo que está entre unos 12 50 12.95 o algo así pero ya os digo merece mucho la pena es verdad que yo en ese sentido me siento un poquito engañada por Sephora en el sentido de que normalmente todos los todos los correctores suelen traer como como 5 mililitros 6 el que más trae es el del fotofocus que trae 8.5 y este es así muy redondito muy gordito muy grande y lo que trae son 3 3 mililitros es decir que realmente el precio en comparación con los otros si es más caro porque trae trae la mitad y sale mucho más caro que todos esos pero a mí me merece la pena yo de hecho se me termina y los repongo y los repongo porque para mí es de mis favoritos también es verdad que aunque trae menos cantidad y es más caro lo que os he dicho cunde muchísimo hay que ponerse muy poquita cantidad y lo trabajas y cunde mucho ilumina mucho la zona y a mí me encanta yo os lo aconsejo probarlo que os va a gustar y bueno chicas pues espero que sea que perdón espero que no se haya hecho muy pesado el vídeo que os haya gustado y nada prometo que el miércoles estoy aquí de nuevo con otro vídeo y que nada que si no os habéis suscrito suscribirse y si os ha gustado deditos arriba y eso que si se suscribís me dais un empujoncito para que yo siga para adelante y también deciros que me podéis seguir en Instagram que estoy como lunarita guión bajo flamenca y que ahora mismo tenemos un sorteo que que se hará el día 12 será el último día y es un sorteo echar un vistazo en el Instagram y veréis que es muy fácil para participar y os pueden tocar pues hay varias cositas mascarilla un limpiador una barrita bueno echar un vistazo por Instagram y veis lo que sorteamos y nada que muchos besitos que muchas gracias por verme por estar ahí y que nada nos vemos el miércoles hasta luego